Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su espacio Descalzos al Aire. Quien les acompaña esta tarde, Isaura del Valle Sedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. Nuestros números de contacto 0276 343 1662 y al 0414 715 33. La tarde de hoy vamos a hablar de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y no es que sea solamente junio, es que es todo el año, es toda la vida. Pero hoy vamos a hablar de cuándo se origina esta tradición devoción católica y también vamos a presentar a una beata del Carmelo Descalzos, conociendo los santos del Carmelo. Les damos la bienvenida a su espacio y en especial saludo a mis amigos y hermanos Xiomara, Elsa y Rubén que están en Palmira escuchándonos. Bueno, vamos a comenzar con una canción para preparar nuestros corazones y poner esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús que nos lleva de su mano a la Jerusalén Celestial. El día de ayer, 7 de junio, el Carmelo celebró a la beata Ana de San Bartolomé. Ella fue una monja carmelita descalza española de Ávila. Y hay una oración que dejó muy hermosa que dice así. O, si conociéramos el bien que encierra en sí el silencio, le estimaríamos y buscaríamos sin cansarnos. Dichoso silencio, amémosle y trabajemos por el bien en el cuanto pudiéramos interior y exteriormente. Amén. Bueno, esta beata, dijimos que había nacido en España en 1570. Ella fue contemporánea con Santa Teresa. La acompañó durante todas sus fundaciones y llegó a ser tan, tan, tan celestial y tan, tan dispuesta a ella que en un determinado momento dijo, dijo la santa, la autora de la iglesia, Ana, Ana, tú tienes las obras y yo tengo la fama. Esta beata murió en 1622 y fue beatificada en el año de 1917 por el Papa Benedicto XV. Ahora vamos al tema que nos compete esta tarde, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Muchos de nosotros hemos sido devotos de este Sagrado Corazón durante todas nuestras vidas, pero tal vez nunca nos hemos preguntado desde cuándo nosotros los católicos tenemos esta devoción. Vamos a conocer un poquito más de nuestra fe y vamos a hablar de esta, de la parte histórica. La devoción al corazón herido de Jesús tiene sus orígenes en el siglo XI, cuando los cristianos piadosos meditaban sobre las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo creció entre los fieles las oraciones al Sagrado Corazón, a la llaga del hombro de Jesús, entre otras devociones privadas. Todas ayudaron a los cristianos a enfocarse en la pasión y muerte de nuestro Señor, de tal manera que hicieran así crecer el amor hacia Él. Sin embargo, no fue sino hasta 1670, cuando el sacerdote francés Juan Eudes celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Casi al mismo tiempo, una religiosa conocida, y creo que la conocemos más que San Juan Eudes, es Margarita María de Alacoque, quien empezó a tener visiones del Señor. Este se le aparecía con frecuencia y en diciembre de 1673 le permitió, como le había permitido también a Santa Gertrudis una vez, descansar su cabeza sobre su corazón. Imagínense eso, es como estaría ella de embelezada, reposando su cabeza sobre el pecho de nuestro Señor. Mientras experimentaba el consuelo de su presencia, Jesús le habló de su gran amor y le explicó que había elegido para dar a conocer su amor y su bondad a toda la humanidad. Al año siguiente, en 1674, Margarita María informó que Jesús quería ser honrado bajo la figura de su corazón de carne. Pidió a los fieles que lo recibieran con frecuencia en la Eucaristía, especialmente el primer viernes de cada mes, y que practicaran una hora santa devocional. En 1675, durante la octava de Corpus Christi, Margarita María tuvo una visión que posteriormente se conoció como la Gran Aparición. En ella, Jesús le pidió que la fiesta del Sagrado Corazón sea celebrada cada año el viernes siguiente a Corpus Christi. Recuerden que el domingo nosotros celebramos Corpus Christi, que realmente es una fiesta católica que se celebra en jueves, pero que muchos países latinos, muchos países de este hemisferio, la llevaron al domingo, dado que pues jueves es un día laboral y muchas personas no podían asistir a la Santa Eucaristía. Entonces, con la anuencia del Vaticano, la fiesta se trasladó al domingo. Y este domingo justo celebramos Corpus Christi. Y este viernes, Dios mediante, será la sola unidad del Sagrado Corazón de Jesús. Pues bien, la devoción se hizo popular después de la muerte de Santa Margarita María en 1690. Sin embargo, debido a que la iglesia siempre es cuidadosa en aprobar una aparición o devoción privada, la fiesta no se estableció como oficial en toda Francia hasta 1765. Siempre la iglesia ha tenido precaución, no es que dude que el Señor o la Santísima Virgen María se manifiesten, pero hay que ser, tienen que ser muy cuidadosos y ellos verifican realmente si esto es fidedigno, si se puede comprobar. ¿Cómo lo hacen? Sobre todo a la luz de las Escrituras. Bien, el 8 de mayo de 1873, la devoción al Sagrado Corazón fue formalmente aprobada por el Papa Pio IX. Y 26 años después, el 21 de julio de 1899, el Papa León XIII recomendó urgentemente que todos los obispos del mundo observaran la fiesta en sus respectivas diócesis. El Papa León aprobó las siguientes indulgencias para esta devoción, recordando que las indulgencias son aquellas gracias que podemos ganar para nosotros mismos o para nuestros difuntos. Nunca las podemos, las indulgencias nunca las podemos ganar para una siguiente persona, es decir, ni para mis hermanos o para mi familia, tiene que ser personal o para el difunto. Bueno, aclarado este punto de las indulgencias, vamos a seguir orando con una canción para después ver cuáles son esas indulgencias que nos concede este Papa para que tengamos esta devoción arraigada, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Habíamos quedado en las indulgencias, es decir, esas gracias que podemos ganar para atenuar los días en el purgatorio, pero esas indulgencias solamente son personales o para nuestros difuntos, o a los difuntos que les queramos dar estas indulgencias que podamos ganar con las devociones. El Papa León, entonces, dio estas indulgencias para los devotos al Sagrado Corazón de Jesús. Por realizar la devoción pública o privada, siete años y siete cuarentenas, la remisión del castigo temporal equivalente a lo que se concedería por 40 días de penitencia cada día. Si la devoción se practica diariamente, en privado, o si una persona asiste por lo menos 10 veces en una función pública, una indulgencia plenaria, remisión de todo castigo temporal por pecados en cualquier día de junio o el mes siguiente, según el decreto Urbis et Orbis del 30 de mayo de 1992. La indulgencia totis cutis para las almas del purgatorio se puede ganar el 30 de junio o el último domingo de junio en aquellas iglesias donde el mes de junio se celebre solemnemente. Pío X, el Papa Pío X, instó a un sermón diario o al menos durante ocho días en forma de una misión. Los sermones son las homilías que nos dan los sacerdotes una vez que se han leído las santas escrituras. Una indulgencia plenaria para cada comunión en junio y para aquellos que promueven la solemne celebración del mes de junio. Todos sabemos también que estas indulgencias para ganarlas, pues hay una serie de requisitos que nos pone nuestra iglesia católica. Entre ellas, pues debemos estar confesados, debemos haber pedido por las intenciones del Papa para ese mes o para esa fecha y preparar, tener nuestros corazones preparados para ofrecérselos al Señor. El objeto especial de la devoción al Sagrado Corazón puede ser definido como una devoción al corazón adorable de Jesucristo en cuanto a lo que Él representa y recuerda, su gran amor. Se trata de la devoción al amor de Jesucristo. Ese amor es recordado y simbólicamente representado por su corazón de carne. El corazón de Jesús se nos presenta como el signo sensible de su amor. La herida visible en el corazón nos recuerda la invisible herida de su amor. Sólo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Esto nos lo da el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1439. Ese simbolismo también nos deja en claro que la devoción, si bien concede al corazón un lugar especial, poco está interesada en los detalles anatómicos, ¿verdad? Que muchas veces nos vamos, nuestra mente no trasciente, no interioriza y se volca en símbolos. Pero el corazón en este momento es el símbolo del gran amor de nuestro Señor a todos y cada uno de nosotros. Jesús entero queda recapitulado en su corazón sagrado, al igual que todas las cosas son recapituladas en Jesús. Una de las fases esenciales de la devoción es la percepción de que el amor de Jesús por nosotros es ignorado y despreciado. Fíjense, esto es muy grave. Una de las fases esenciales de esta devoción es que la percepción del amor de Jesús por nosotros, por nosotros los fieles, es ignorado y despreciado. Y por eso Él siente tanta tristeza por ese desdén que tenemos nosotros para con su corazón amado. El mismo Jesús le reveló esta verdad a Santa Margarita María de la Coque, ante la que se quejó de ello amargamente. Y si ponemos nuestras manos en los corazones, tenemos que reconocer que desde que el Señor se le apareció a Santa Margarita María de la Coque hasta este siglo XXI, no hemos dejado de entristecerle, porque de verdad que no le amamos lo suficiente. Nunca será suficiente si comparamos el amor nuestro, que es nada para el amor que Él nos dio y que nos da en cada día de nuestras vidas. Entonces, al ser devotos de este gran amor que dio la vida por nosotros, tenemos que plantearnos muchas cosas. Entre otras, pedirle que nos ayude a conocernos a nosotros mismos. Y saben que es súper difícil en esta vida conocerse a uno a sí mismo, porque uno puede conocer al hermano, al amigo, al primo, pero conocerse a uno mismo no es fácil. Y para ello debemos pedirle al corazón de Jesús que nos ayude, que nos ilumine a ver nuestra propia verdad. Y solamente así podemos decir que somos devotos del corazón de Jesús. Están las revelaciones que el Señor le dio a Santa Margarita de la Coque. Son tres grandes revelaciones. La primera revelación se le dio el 27 de diciembre de 1673, el día de San Juan el Apóstol, ¿sí? San Juan Apóstol. Entonces, vamos a recordar que ya les había dicho que el corazón de Jesús le había dicho a Santa Margarita lo triste que estaba viendo el desdén de nosotros hacia su amor, ¿verdad? Vamos entonces a meditar esto un poquito para después hablar de estas tres grandes revelaciones que le da el Sagrado Corazón a esta santa. Vamos a otra pausa musical. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Agradeciendo a la señora Zayda que con la inspiración del Espíritu Santo nos pone esos temas tan acertados con el tema tratado. Bueno, vamos a continuar entonces con las revelaciones que le da el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coque. La primera revelación es del 27 de diciembre de 1673, el día de San Juan el Apóstol. Esta monja era polaca. La polaca Margarita María, que tenía solo 14 meses de haber profesado y 26 años de edad apenas, estaba como de costumbre arrodillada ante el Señor en el Santísimo Sacramento, expuesto en la capilla. Era el momento de la primera gran revelación del Señor. Ella lo cuenta así. Estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Él me dijo, Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía. Yo creo que imaginar por un momento esta escena, ¿verdad?, de esta santa, arrodillada, extasiada ante el Santísimo expuesto, y luego escuchar al Señor que le habla. Es algo que nuestra mente humana no logra calibrar, pero es el Señor manifestándose para ella y en ella a la humanidad. La segunda revelación fue dos o tres meses después de la primera, ¿sí? Y según escribe la santa, dice, Como en el vientre de Nuestra Señora Santísima quedó plantado en él la cruz, quedando lleno desde el primer momento de todas las amarguras que debían producirle las humillaciones, la pobreza, el dolor y el menosprecio que su sagrada humanidad iba a sufrir durante todo el curso de su vida y de su santa pasión. Es de verdad que no es para comprenderlo, ¿verdad? Nuestro Señor siempre lo supo, siempre supo su misión. Continúa la santa. Me hizo ver que el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de la perdición en el que los precipita Satanás en gran número le había hecho formar el designio de manifestar su corazón a los hombres. Con todos los tesoros de amor, de misericordia, de gracias, de santificación y de salvación que contienen. A fin de que cuantos quieran rendirle y procurarle todo el amor, el honor y la gloria que puedan, queden enriquecidos abundante y profundamente con los divinos tesoros del corazón de Dios. Que esparciría sus gracias y bendiciones por doquiera que estuviera expuesta su santa imagen para tributarle honores. Y que tal bendición sería como un último esfuerzo de su amor, deseoso de favorecer a los hombres en estos últimos siglos de la redención amorosa, a fin de apartarlos del imperio de Satanás, al que pretende arruinar para ponernos en la dulce libertad del imperio de su amor. Que quiere restablecer en el corazón de todos los que se decidan a abrazar esta devoción. Miren los tiempos que estamos viviendo, son tiempos difíciles, son tiempos duros y vemos mucha, mucha maldad cuando leemos ciertas noticias, cuando vemos ciertas situaciones, ¿verdad? Hay mucha maldad, hay tanto que el Señor tiene que estar sufriendo y la misión nuestra es orar, orar para reparar esto que le están causando al corazón sagrado del Señor. La imagen del sagrado corazón de Cristo es el símbolo de su ardiente amor hacia nosotros, el cual había entregado sin condiciones y el Señor quería que esta imagen se expusiese en las casas o llevarse sobre el pecho en forma de medalla, ofreciendo así promesas de gracias y bendiciones a quienes lo veneraban. Y venerar no es solamente ponernos la medalla y lucirla, es que le pidamos también al Señor un cambio de vida, le pidamos por nuestra conversión. Y está la tercera revelación que es de la fiesta de Corpus de 1674. Una vez, entre otras, escribe Santa Margarita, se hallaba expuesto el Santísimo Sacramento, después de sentirse retirada en su interior con un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias. Jesucristo, mi amado, se presentó delante de mi resplandeciente de gloria, con sus cinco llagas brillantes como rayos de luz de todas partes, pero sobre todo de su adorable pecho, que parecía un horno encendido. Y habiéndose abierto, me descubrió su amante y amable corazón. Pensemos en ese amor fervoroso, en ese amor fogoso, que nos sigue amando y nos amará por siempre. Pensémoslo en esta pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. En estas revelaciones, el Señor le hace una serie de peticiones a Santa Margarita. Le pide, entre otras, comulgarás tantas veces, cuanto la obediencia quiera permitirlo. ¿Por qué? Porque en la época que ella vivió, no es como hoy en día, que tenemos la bendición de tener eucaristías todos los días. Era también de vez en cuando, que inclusive las hermanas, las consagradas, podían comulgar, podrían recibir la comunión. Entonces, por eso él le dice que cuantas veces le fuese permitido. Jueves a viernes haré que participes de aquella mortal tristeza que yo quise sentir en el huerto de los olivos. Recuerden que fue la víspera de su pasión. Tristeza que me reducirá a una especie de agonía más difícil de sufrir que la muerte. Entonces, el Señor le describió a Margarita exactamente de qué forma se iba a realizar la práctica de la devoción a su corazón. Es el mismo Dios que nos dice cómo debemos hacer esta devoción a través de Santa Margarita María de Alacoque, junto con su propósito que era la reparación. Es decir, qué es reparar, tratar de reponer el mal cometido. Primeramente, me recibirás en el Santísimo Sacramento, tanto como la obediencia tenga a bien permitírtelo. Algunas mortificaciones y humillaciones, por ello, habrán de producirse y que recibirás como gajes de mi amor. Por eso, comulgarás, además, todos los primeros viernes de cada mes. De ahí viene la tradición de cada primer viernes de mes ofrecérselo al Sagrado Corazón de Jesús. No hagas nada sin permiso de los que te guían, a fin de que contando con la autoridad de la obediencia, Él no pueda engañarte, ya que no tiene poder alguno sobre los obedientes. Entonces, oído acá, fíjate lo que le dice nuestro Señor, lo dice Jesús, nuestro de Dios. No hagas nada sin permiso de los que te guían. ¿Quiénes nos guían a nosotros? El Papa, los obispos, los sacerdotes, los párrocos. Cuánta tristeza escuchar que muchos dicen, yo no confío en los sacerdotes o en los curas porque son hombres. Y es verdad, una vez dijo el Padre Willy que es un sacerdote de Puerto Rico, yo tampoco confío en los sacerdotes porque son hombres, pero confío en Dios y ellos representan al Jesús. Ahí es donde tenemos nosotros que ver y obedecer, porque es lo que nos dice el Señor. Y fíjense que si obedecemos, estaremos librándonos del innombrable. Pero cuando desobedecemos, cuando hacemos lo que queremos, le estamos abriendo las puertas al Satanás. Las promesas del sagrado corazón de Jesús son promesas de Dios. Aparte de las que ya tenemos en la Biblia, que son promesas que siempre se han cumplido y se cumplirán, nos dio las siguientes promesas a través de la Santa. Las principales son, a las almas consagradas a mi corazón, les daré las gracias necesarias para su estado. Es decir, si son casados, si son solteros, si son consagrados, la que esté de acuerdo a su modo de vida, el Señor dará la gracia para vivir en ese estado. Daré paz a las familias, las consolaré en todas sus aflicciones. Él no dice que nos las va a quitar, ¿verdad? Porque ahí dice que Cristo viene, que tenemos que hacer tal cosa para ser felices. Sí, pero a la manera de Cristo. Él nunca le ha dicho que nos va a quitar las aflicciones. Pero que va a caminar al lado nuestro con las aflicciones, eso sí es. Las consolaré en todas sus aflicciones. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente a la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas. ¿Cuáles serán las almas tibias? Las almas tibias que dicen, yo voy a misa cuando me provoca. O yo voy a misa porque, bueno, me nace. O yo voy a misa, o yo voy a abrazarles un árbol. Esas son almas tibias. Porque hacemos lo que, no lo que el Señor nos manda, sino lo que por rebeldía yo quiero decir. Porque ignoramos nuestra fe y salimos con esas posturas, ¿verdad? Y fíjense que el Señor nos promete que a esas almas tibias, el Señor las hará fervorosas. Amén. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada. Ojo, no por superstición. Como decía un sacerdote, creo que en una de las enseñanzas que ponen acá en la emisora, que escogemos una penca de sábila, se le coloca un lacito y de fondo el corazón de Jesús. Eso no es nuestra religión católica. Eso es una mezcla de superstición con brujerías y paredes con tal. Y el Señor nos lo dice en la palabra. Yo soy un señor celoso. Bendeciré las casas entonces en las que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Y por eso tenemos que orar por todos nuestros sacerdotes. No criticarlos, no hacer leña del árbol caído como nos gusta hacer, sino orar, pedir al Señor por su santidad, por su misión de vida. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Qué hermoso, ¿verdad? A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Y la promesa de todas las promesas, ¿saben cuál es? La Eucaristía. Vamos a una pausa musical y pensemos en la Eucaristía. A esta hora sintonizas Radio Natividad. Hay tanto que decir sobre esta devoción, pero el tiempo es inexorable. Entonces vamos a tomar ya los últimos aspectos y pidamos al Señor, al Sagrado Corazón de Jesús, que nos haga sus devotos, pero en espíritu y verdad, como dice la palabra. El amor del corazón de Jesús a los demás está polarizado por su amor totalmente desinteresado de sí mismo, orientado hacia el Padre. Él es el Hijo único que está a la vez hacia y en el seno del Padre, del que Él nace eternamente. Él vino para que los hombres se salven amándole, para que su propia gloria no sea más que la irradiación de su amor, alabanza de la gloria del Padre, que es amor. El mundo se ordena al corazón herido de Cristo Redentor, Hijo bienamado, que se insertó en la humanidad para gloria del amor paterno. Cristo es el gran misterio escondido, la finalidad bienaventurada y la meta por la que todo fue creado. La mirada fija sobre este fin. Dios llama a todas las cosas a la existencia. Este fin es el límite en el que las criaturas realizan su vuelta a Dios. En la devoción al corazón sagrado de Jesús, honramos, pues, el amor que nos alcanza el verbo encarnado. Primeramente, amor creado. Cristo, Jesús, simultáneamente Dios y hombre. Dios perfecto. Es el misterio mismo de la encarnación. En su calidad de Hijo del Hombre, Cristo tiene un corazón como el nuestro. Un corazón de carne, un corazón que late por nosotros con el amor más tierno, más verdadero, más noble, más fiel, que jamás existirá. Vamos a terminar nuestro espacio de hoy con esta oración a su sagrado corazón de Jesús, al sagrado corazón de nuestro Señor. Señor, cerremos nuestros ojos y oremos de corazón, agradezcámosle su amor infinito y su protección única. Y digamos, corazón divino de Jesús, por el corazón de María, la mujer nueva de Nazaret, nos consagramos a tu corazón para hacer en nuestro mundo antorchas de esperanza para los decaídos, alegría para tantos que se encuentran solos y desesperados. No nos dejes caer en la tentación de no hacer nada. Ayúdanos a sembrar los caminos de amor a los que sufren y ser entre todos constructores de la civilización del amor. Amén. Bueno, nuestra invitación, como cada semana, a la Eucaristía Dominical en la Casa de Encuentro y Oración San Juan de la Cruz. Allí, a las 3 de la tarde, vía Potrero de las Casas, a las 3 en punto, es la Eucaristía, es la Santa Misa, con los padres carmelitas descalzos. Su número de contacto, 0216-516-8167. Y nuestra comunidad de oración, que al igual que Radio Natividad, tiene también 11 años, estamos también cumpliendo 11 años, pues nos reunimos últimamente virtualmente, dada la pandemia que estamos en toda la humanidad. Pero entonces nos pueden buscar en Facebook, allí tienen enseñanzas del Carmelo, la lección divina diariamente realizada por los padres carmelitas de Colombia y mucha información para el aprendizaje de nuestros corazones. Que el corazón de Jesús nos lleve siempre de su mano y nosotros le pidamos al corazón de Jesús que de verdad le amemos en espíritu y verdad para reflejar y construir la civilización del amor. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén. Les damos las gracias por habernos acompañado y si Dios nos lo permite, será hasta la próxima semana. Bendecida semana para todos ustedes.